Eduardo Chillida, nacido en 1924, gran escultor español que supo relacionar su obra con la naturaleza llevándola la más rica forma de expresividad. Con sobriedad, sencillez y un magnífico dominio de los materiales y el espacio, Chillida convirtió en escultura el hierro, el legón, el acero, la piedra, el aire. Todo está por descubrirse. Pensar que lo conocemos todo es un cuento. El peine del viento, una de las obras más icónicas de Chillida, un conjunto de tres esculturas de acero patinable situadas en la bahía de la Concha en San Sebastián para peinar el aire. Las esculturas reciben continuamente los embates del mar y crean una imagen fantástica, inmersiva, envolvente y poderosa. El arrecife, el mar, la espuma, el estruendo, son parte de un todo. Lo que se puede enseñar no vale gran cosa. Lo que vale es lo que tú tienes que aprender. La obra de Chillida es habitada por el viento. Las oquedades en sus esculturas le dan ligereza sin perder su poderío. Es la energía del vacío a través de formas geométricas expresionistas, caprichosas, simples, rítmicas. Una dialéctica entre materia y vacío, límite y espacio, luz y densidad, fuerza y textura, alma y cuerpo.